Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Por su permisión de la Virgen, lleguemos a ser templos dignos de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la vida del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías La estirpe de mi pueblo será célebre entre las naciones, y sus vástagos entre los pueblos. Los que los vean reconocerán que son la estirpe que bendijo el Señor. Desbordo de gozo con el Señor, y me alegro con mi Dios, porque me ha vestido un traje de gala, y me he envuelto en un manto de triunfo, como novio que se pone la corona, o novia que se adorna con sus joyas. Como el suelo echa sus brotes, como un jardín hace brotar sus semillas, así el Señor hará brotar la justicia, y los himnos ante todos los pueblos. Palabra de Dios. Mi corazón se regocija por el Señor, mi salvador. Mi corazón se regocija por el Señor, mi salvador. Mi corazón se regocija por el Señor, mi poder se exalta por Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos, porque gozo con tu salvación. Mi corazón se regocija por el Señor, y me alegro con tu salvación. Se rompen los hartos de los valientes, mientras los cobardes se sienten de valor. Los hartos se contratan por el pan, mientras los hambrientos engordan. La mujer espera de a los siete hijos, mientras la madre de muchos queda baldía. Mi corazón se regocija por el Señor, mi salvador. El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta. Da la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. Mi corazón se regocija por el Señor, mi salvador. El levante del polvo al desvangido, alza de la basura al pobre, para hacer que se siente entre príncipes, y que herede un trono de gloria. Mi corazón se regocija por el Señor, mi salvador. El Señor esté con vosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!